Bueno, estas son las botas, llegaron a la bolsa, este tipo cutrilla, maden china, y el número que te viene aquí no es el número de pie que viene, pues el que yo conozco, 22, 24, 25, ¿vale? Esto es un 16, que esto equivale a un 25, equivale a un 7,5 en UK. Y bueno, la bota como tal es bonita. Por aquí es con moterilla, no se puede ver, y abajo tiene una suela, que esa suela pues se levanta fácilmente, no es muy buena. No las he podido probar, se ha cogido pensando en el niño para este invierno, y bueno, como tal es bonita, la bota está bien, es bonita. Y bueno, aunque es un extra chinash con mucha ropa que nos mandan, no creo que esté bien. El precio son 23 euros, que tampoco me parece una desproporción, y bueno, esto es para lo que es, la suela es finita, no es una cosa que digamos, oh, qué calidad, pero no está mal.